Estamos revisando contratos, entonces se ha llegado al grado de que producen más energía eléctrica las particulares que la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era entregar todo el mercado de la energía eléctrica a las particulares, a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las españolas. Para llevar a cabo esta privatización de la industria eléctrica, engañaron de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica, de que iba a bajar el precio de la luz. Y nada de eso sucedió en todo este periodo. No nos quedamos sin luz, al contrario, tenemos capacidad instalada para 20, 30 años hacia adelante, porque siguieron haciendo negocios al amparo del poder público. Lo último que hicieron fue contratar gasoductos con condiciones muy desfavorables para la Comisión Federal de Electricidad. No se mejoró el servicio y sobre todo no bajó el precio de la luz. La Comisión Federal de Electricidad fue cerrando plantas, o tiene plantas que generan energía a la mitad de su capacidad, que están siendo subutilizadas. Porque en los acuerdos que se tomaron, primero sube la energía a la red de distribución que producen las empresas particulares y dejan hasta el final la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, las hidroeléctricas, que a veces se engañan diciendo que la Comisión Federal de Electricidad no sube la energía primero porque no es energía limpia. No puede haber energía más limpia y más barata que la de las hidroeléctricas. Por eso se inundó Villahermosa hace algún tiempo, porque estaba lleno el vaso de la presa, tenían agua almacenada de más porque no turbinaban, porque no subían energía al sistema para darle preferencia a los particulares. Si no rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad, si sigue el desorden y el saqueo, si continúa el predominio de los intereses particulares por encima del interés general, del interés de los mexicanos, pues entonces sí, van a seguir aumentando la luz como lo hicieron en todo el periodo, que constantemente aumentaba la luz como aumentaba el precio de las gasolinas y del diésel. Entonces va a haber arreglo. Esta carta es con ese propósito de que queden un diálogo. Me están pidiendo incluso una entrevista. Quiero que primero los atienda la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ya, basta. Que se entienda bien, que se escuchen fuerte y lejos. México no es tierra de conquista. No van a venir a saquearnos. Se acabó eso. Tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos.